Este primero de julio, Yoshi voto por Noe Barrueta Diputado federal Diputado federal Él es Noe Barrueta, tu diputado Y si trabaja para su gente comprometido por el junco y por su distrito Vamos Noe Barrueta, tu signos, tú crees que tu palabra Si voto Noe Barrueta, tu candidato, será tu voz de confianza Vota hoy, por Noe Barrueta Vota hoy, siempre será tu voz Vota hoy, vamos a ganar el compromiso, es México Vota hoy, por Noe Barrueta Vota hoy, siempre será tu voz Vota hoy, vamos a ganar el compromiso, es México Tu amigo, tu amigo Noe Barrueta Si cumple, será tu voz Tu amigo, tu amigo Noe Barrueta Él siempre te cumplirá A, 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 a Este primero de julio, Yoshi roto por Noe Barrueta Diputado federal Diputado federal Diputado federal El es Nueva Rueta, tu diputado Si trabaja para su gente comprometido Por Pejubico y por su distrito Vamos Nueva Rueta, tú si no escuchas en palabras Yo si voto Nueva Rueta, tu candidato Será tu voz de confianza Vota hoy Hoy Nueva Rueta Vota hoy Siempre será tu voz Vota hoy Vamos a ganar el compromiso, es México Vota hoy Por Nueva Rueta Vota hoy Siempre será tu voz Vota hoy Vamos a ganar el compromiso, es México Vota hoy Tu amigo Tu amigo Nueva Rueta Siempre será tu voz Voz Tu amigo Tu amigo Tu amigo Tu amigo Noe Noe Eva Rueta Él siempre te cumplirá Diputado federal Diputado federal Diputado federal